La política de cero corrupción y de austeridad republicana nos ha permitido realizar muchas obras sin recurrir a deuda o a las llamadas asociaciones público-privadas. Ahora sin estas operaciones están concluidos o en proceso de construcción 53 caminos rurales con 1.752 kilómetros y 416 caminos artesanales con una extensión de 4.175 kilómetros. Hemos construido y estamos por terminar sin cobrar al usuario carreteras libres de viaje que suman 1.044 kilómetros. Desde el año pasado se inauguró el magno aeropuerto Felipe Ángeles. Rehabilitamos el de Chetumal, el de Tuxtla Gutiérrez. Se da mantenimiento permanente del aeropuerto Benito Juárez. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Tulum. Estamos por iniciar la operación de ese bellísimo aeropuerto para finales de este año. Vamos a inaugurar también en diciembre el Tren Maya. Ya lo saben, son 20 estaciones y 14 paraderos. Se juntarán pueblos, se transportarán por rampidez y seguridad a pasajeros y a turistas nacionales y del extranjero por cinco estados del sureste. Van a poder visitar una mística, bella región de playa, selva tropical, flora, fauna nativa y majestuosas ciudades del México antiguo. Hoy por hoy, esta obra, 1.554 kilómetros, es la más importante que se esté construyendo en el mundo. Su importancia no solo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural. También estamos rehabilitando las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en límites con Guatemala. Se están modernizando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Salinacruz, Oaxaca, Puerto Chiapas y el puerto de Guaymas, en Sonora. En el Istmo ya se licitaron cinco parques industriales de 300 hectáreas cada uno. Es un timbre de orgullo poder decir que regresarán los trenes de pasajeros. Vamos a inaugurar la primera etapa del tren Toluca-Ciudad de México.